Ahora si, chiquen esto mi chamato Siete y media de la mañana Mi encinto toca la ventana Es recién central Segundo carro del ferrocarril Que me llevará al sur Y esas tierras van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin encuentro de nuevo Respirar, hacer brillos Alegrias del corazón Con todo el sabor a Puebla Y eso es para que lo goce DJ Con todo el sabor a Puebla Y eso es para que lo goce Y el saludo se va para sonidos de Peño Guerrero, hasta Memphis, Tennessee Siete y media de la mañana, me siento toca la ventana, es recién central Segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Y estas tierras van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras de un delfín, pero de nuevo respirar Adentrillo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Y esto es para que lo goce, DJ Tomar A ver 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 Gracias.